¡Suscríbete al canal! Estamos muy cerca de descubrir el escondite de Shadow Moth. Y tú tienes que seguir creando ilusiones para que la gente piense que estoy en casa mientras estoy investigando. ¡Tu plan es perfecto! Cuando descubramos en dónde se esconde, lo arrestaremos y todo habrá terminado. Yo volveré con Nino y tú... Podrás dejar de esconderte y decirle a Catnoa lo que quieras. Solo es cuestión de tiempo. Me alegra que te estés encargando del Ladyblog, pero estás publicando muchas cosas sobre Catnoa. ¡Tienes que variar! Las 100 mejores bromas de Catnoa. 100 razones para amar a Catnoa. Top 100... ¡Basta! ¡Es vergonzoso! Ya lo sé, pero... Ya que no estoy cerca de él, quería mostrarle mi apoyo. Debería haberle dicho más seguido lo asombroso que es. ¿De casualidad te enamoraste de él? ¡Oh no, Alia! ¡No empieces con eso otra vez! Entiendo. No estás enamorada. Hablamos por la noche, no te preocupes por mí. Marinette, ¿qué haremos por Al y Nino? ¿Les mandaremos pétalos de rosa durante la clase de música? No creo que sea un buen momento para que ellos vuelvan. Alia necesita tiempo para arreglar sus problemas. ¿De qué hablas? Es en momentos como este cuando ella necesita el apoyo de Nino. Pero ella no quiere que las cosas pasen así. No quiere lastimar a Nino a causa de sus secretos. No puede contarle nada y es por eso que ella necesita resolverlo sola. Adrien, Nino tiene que entender y respetar su decisión. No, Marinette. No puedo comprender por qué ella lo está abandonando. No es justo. Él siempre ha estado ahí para ella. Es quien la consuela cuando está en problemas. Es el que está dispuesto a sacrificarse por ella y a pesar de eso... Ella lo está dejando en la oscuridad mientras él está ahí, esperándola. Porque en lo más profundo, ella es la única persona en la que piensa todos los días. La única que la hace feliz. La única que lo tranquiliza cuando su vida está llena de desesperación. Ella debería confiar en él. También son amigos, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo también? ¿Verdad, Marinette? Tengo que irme. ¿Puedo llamarte después? ¿Marinette? Adrien tiene razón. He cometido un error. ¡砂pción de baby! ¡Suscríbete a mi notícia! Gracias.